¿Listo? ¿Estás cansado? ¡Despierta! ¡Tengo hambre! ¿Hambre? ¡Si llevas tres horas comiendo! ¡Uy, chéxale! ¡Uy, chéxale es bueno! ¡Hasta que no haya chéxale! ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Saludos! ¿Cómo estás, Luis? Un placer. Sebastián está por ahí también, me imagino. Está aquí a mi lado, te está escuchando. Sí. ¿Cómo están los dos? ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad! Muchas gracias, igualmente. Un placer. Cuéntame sobre la Thanks and Giving Campaign. Yo he estado leyendo un poquito y sé que eso está súper bonito, súper emocionante. Háblenme de eso. Contento de estar celebrando este año número 14 de Thanks and Giving Campaign. Es una campaña que celebramos durante la época festiva. Empieza a partir de Thanksgiving para crear conciencia y recaudar fondos para el Hospital San Jude y, bueno, hay diferentes maneras de involucrar a la gente, diferentes maneras que la gente pueda ser parte de esta campaña y, obviamente, sabiendo cuál es la filosofía y la misión del Hospital San Jude que es salvar vidas, que es no tener que pasarle una factura a los padres para el tratamiento de sus hijos, es encargarse de todos los costos. Esto viene gracias a las donaciones de la gente y por eso hacemos este tipo de campaña. Fantástico. Cuéntame, Luis, yo sé que tú tienes muchísimos años trabajando con San Jude. ¿Cómo fue que te involucraste? ¿Cómo fue esa primera vez? Fue después de mi primera visita al hospital en Memphis, hace ya muchos años, que pude entender verdaderamente de qué se trataba San Jude, el hospital y el centro de investigaciones, el Research Center, y ahí me di cuenta de lo mágico que es este lugar, de la tranquilidad, la paz que se respira dentro de lo difícil que es un hospital de cáncer de niños y la tranquilidad de los padres, de los niños, con el amor que hablan de este lugar y lugares así hay pocos en el mundo. Entonces, ver las estadísticas de cómo ha cambiado la tasa de supervivencia del cáncer gracias a las investigaciones de San Jude también me emociona mucho, me inspira a seguir usando mi voz para crear conciencia y para seguir investigando y yo tengo fe que eventualmente, ojalá pronto, encontremos la cura contra el cáncer. Así será. Al igual que tú, muchas personas quieren aportar su granito de arena, quieren ayudar. ¿Cómo lo pueden hacer? Hay diferentes maneras de hacerlo. Cuando estemos haciendo nuestras compras navideñas, podemos hacer nuestras donaciones en esos lugares donde veamos el logo de San Jude. Ahí pueden dejar su donación. También lo pueden hacer directamente visitando la página web que es sanjude.org o en español es hospitalsanjudas.org o llamando al número telefónico 1-800-278-5833. 1-800-278-5833. Fantástico. ¿Hay algún límite para donar o cualquier persona puede dar lo que pueda? Cualquier persona puede dar lo que quiera. Cualquier persona puede dar la cantidad que quiera. Esas donaciones van a salvar vidas. Excelente. Ok, so I have some questions for Sebastian. I want you to tell me what are you looking for this holiday season? What do you want? What do you are expecting? Lo que yo quiero es que todos los niños que estén, que se sienten mal o están en el hospital, que están curados y que están con la familia para que todos puedan tener un buen tiempo aquí en Navidad. Excelente. Cuéntame por qué San Jude es tan especial para ti. San Jude es tan especial porque los niños que están ahí, los papás no tienen que pagar nada y todo es de niños. Está lindísimo como se ve. Está con colores. Los doctores son tan amables. Todo es perfecto. Excelente. Cuéntame, Sebastián, ¿qué mensaje te gustaría enviar a todos esos niños que al igual que tú están pasando por una situación difícil? ¿Qué mensaje, qué apoyo, qué palabras les gustaría enviar ahora en la Navidad? Que estén bien, nada va a pasar. Sigue, sigue feliz y no preocupen. Gracias. Y tú, Luis, ¿qué mensaje te gustaría enviar a toda la comunidad? Enviándole muchas bendiciones a toda la gente. Ha sido un año cuesta arriba para muchos que han atravesado momentos difíciles, como mi Puerto Rico, como México. Pero hay que unirnos. Hay que seguir hacia adelante. Hay que, como latinos, unirnos y celebrar la época navideña. Es una época de dar gracias, de reflexionar y de empezar el nuevo año 2018 con más fuerza que nunca. En este caso estamos aquí reunidos porque hay muchos niños que están luchando contra esta terrible enfermedad. Así que los invito a que nuevamente pongan su granito de arena. No importa la cantidad. Lo que importa es que ayuden porque definitivamente esa donación puede salvar una vida. Visiten sanjud.org, sanjud.org, llámenle al 1-800-278-5833. Y nada, deseándole siempre a toda mi gente mucha salud y muchas bendiciones para el nuevo año. Amén, así será. Pues ha sido un placer para mí, Sebastián, haber hablado contigo, igual que tú, Luis. Gracias. Espero que pasen un final de año hermoso y, Sebastián, espero tener más noticias sobre ti y tu recuperación, ¿sí? Gracias. Pues muchísimas gracias para los dos y que tengan un feliz resto del día, ¿sí? Igualmente, gracias. Un besito. Bye, bye. 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 Bye.